¿Qué tal? Un saludo a todos, vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros clave buscando algunas oportunidades para esta sesión, aquí tenemos a el contrato de futuros del euro, que como hemos mencionado es la misma grafía que el euro del americano exactamente igual el movimiento, solo que con el contrato de futuros podemos ver el volumen inicial centralizado vemos que el euro aquí ha tenido una pequeña corrección, la vela de la última sesión cerró con una vela martillo bajista pero nos gustaría ver una corrección mayor, por lo menos a la media móvil de 20 periodos de la gráfica diaria o el nivel 1.20, 1.21 y con nuevas señales de venta en gráficos de 15 minutos o de 1 hora buscar oportunidades para una continuación bajista la libra esterlina ha mostrado señales de debilidad ya que la corrección ha sido totalmente en rango lo cual demuestra fuerza en la tendencia bajista pero de igual forma preferíamos ver una corrección hacia la media móvil de 20 periodos previos niveles de soporte error del nivel 1.37, no está muy alejado de ahí, en un par de sesiones podría llegar a esos niveles y una reversa darnos un trade con mayores probabilidades de éxito y eso es lo que estaremos viendo en cuanto a la libra esterlina y el euro el dólar australiano ya está en niveles de la media móvil de 20 periodos el movimiento no fue tan pronunciado pero también nuevas señales de venta aquí tenemos monitoreando la noticia, nos podrían dar un una entrada de alta probabilidad por supuesto que la entrada la veíamos a una vela de 15 minutos o una vela de 1 hora donde veamos venta por ejemplo en esta vela vimos fuerte venta en la gráfica de 1 hora luego una corrección una baja en el en el volumen o sea no hay presión de venta una entrada entonces una señal obviamente al revés aquí pero en la gráfica de 1 hora una señal de venta nos podría dar una entrada para un trade en venta corta otros instrumentos tales como el petróleo crudo se ve bastante fuerte noten la enorme cantidad de volumen que tenemos aquí en esta vela martillo alcista denotando compra institucional buscaremos también una corrección aquí hacia la media móvil de 20 periodos que es dentro del cuerpo de esta vela para un posible trade alcista y lo tomaríamos también basado en una gráfica de 1 hora o de 15 minutos siempre y cuando tengamos esta corrección hacia la media móvil de 20 periodos tenemos noticias importantes esta semana tanto de inventarios de petróleo crudo como algunas noticias importantes para el euro y para el dólar americano y ahí es donde estaremos buscando esta corrección del euro alcista y una fuerte reversa para entrar en venta corta el oro como podemos ver tuvo una señal de venta clara aquí noten esta aguja sobre los máximos superando todos los máximos tenemos una gran cantidad de volumen considerable y el cierre es por debajo el cierre de la vela es por debajo de esos máximos después tenemos un movimiento alcista con rangos pequeños disminución de volumen y eso dio origen a este movimiento bajista en el caso de el oro entonces los instrumentos que estaremos vigilando es el libra esterlina para una corrección una reversa para un trade lo mismo el euro y una corrección bajista para entrar al sistema de petróleo crudo se ha creado mucha especulación terminar el tratado que tenía con irán y por ello tenemos la especulación del mercado de petróleo crudo más alto entonces esperamos esa corrección tenemos señales de compra con buen volumen como aquí pero corrigiendo la media móvil de 20 periodos podremos iniciar la posición alternativamente un trade más agresivo sería ingresar una porción ahorita y otra porción solo si tenemos la corrección a la media móvil de 20 periodos teniendo el stop definitivo por debajo de esta vela y eso es lo que estaríamos buscando esta semana ¡Gracias por ver el video!